Con un gran pasacalle por el centro de la comuna de San Vicente de Itahuatahua, este viernes finalizaron las actividades aniversario de los 20 años de creación del Instituto San Vicente. Actividad en la que participaron tanto la comunidad educativa como los alumnos de los diferentes niveles. Además, se sumaron los alumnos del Centro Educacional Los Cachadorricos. Con esta actividad, el Instituto San Vicente puso fin a la celebración de sus 20 años de vida.